habilidad para ese tipo de cosas. Bueno, tenemos la suerte que en Buenos Aires nos atienda a esta hora de un domingo a la tarde, a la tarde noche, Sergio Berestein, que es analista político. Sergio, qué gusto, te saludamos, colegas de acá de Canal 7 de Mendoza. Muchas gracias por atendernos, Sergio. Un placer, buenas noches, un gusto charlar con ustedes. Bueno, igualmente. Contanos un poquito cómo estás viendo la situación, el escenario político a esta hora, este domingo. Es la segunda experiencia de balotaje que tenemos en la historia argentina. Recordemos, la primera fue en el 2015 entre Scioli y Macri, ganando Macri por apenas un par de puntos. Deberíamos haber tenido una en el 2003, pero Menem, como todos recordamos, renunció a la segunda vuelta, por eso ganó Kirchner. Y hubo otro antecedente que fue en el año 1973, cuando Cámpora obtuvo casi el 50%, Balvin reconoció que no había la pena hacer una segunda vuelta, era casi medio punto, un poquito menos. Por eso no tenemos una historia de segundas vueltas en el país como para saber si esto se parece o no a algo del pasado. Estamos en un terreno nuevo, desconocido. Segundo punto para tener en cuenta, bueno, reconozcamos que son dos campañas muy asimétricas. Por un lado, Massa tiene una campaña muy profesional, muy pautada, muy organizada. Él tiene mucha experiencia en campañas, ya fue candidato a presidente. Y enfrente tenemos a Mirey, que es un candidato nuevo, es la primera vez que compite, no tiene una fuerza estructurada. La campaña ha sido excelente por lo que, bueno, por lo que es un poco improvisada, pero no tiene, digamos, ni la estructura, ni el respaldo, ni económico, ni institucional, que es lo que tiene Massa. Por eso es tan meritorio lo de Milaida, ¿verdad? Dicho esto, la gran prensa, bueno, faltan apenas 15 días, ¿qué podemos esperar? Yo creo que acá hay dos interrogantes. Por un lado, ¿qué pasa con la economía? Recordemos, antes de las PASO y antes de la primera vuelta tuvimos mucha volatilidad, mucha incertidumbre, mucho ruido. Veremos si esto ocurre de vuelta o no. Eso, obviamente, nos perjudicaría a Sergio Massa. El segundo interrogante son los errores no forzados de Mirey, que comete él y su campaña permanentemente. Hay que ver si ahora se focalizan, tendremos naturalmente el debate que va a ser muy, muy interesante. Y sobre todo, una sociedad que, bueno, veremos, ¿no? Las encuestas muestran paridad. Recordemos, uno, dos, tres puntos es básicamente empate por el margen de error. y queda todavía un porcentaje enorme de la Argentina que no se decidió si va a votar por alguno de los dos, va a votar en blanco cuando no haya el voto, algunos que probablemente no vayan. Recordemos, es un voto obligatorio, la sanción no es muy significativa y los ciudadanos de arriba de 70 años pueden optar por no ir, ¿verdad? Ahora, Sergio, ¿cómo lo ves a Mirey, justamente? Porque algunos dicen, bueno, está tratando de ser fiel a su destino, de proteger su identidad, y otros dicen, se está moderando un poco para captar los votos de Bullrich y de Schiaretti, pero bueno, no sé si ese es el análisis correcto. Ambas cosas son ciertas, ¿no? Mirey, tratando de ser él, de no desdibujarse en su necesidad de, obviamente, atraer a electorados distintos, no tan convencidos con su ideología, con sus posturas, necesita mostrarse más moderado, más amplio, más flexible, y al mismo tiempo, corre un riesgo muy importante, y es que él necesita que su base de apoyo se mantenga fiel, se mantenga entusiasmada, no solamente por la cuestión de la fiscalización, que es crucial, también porque ese es un voto duro que Mirey no puede perder. Recordemos, los candidatos que son más extremos, ideológicamente, tienen más dificultades para mostrarse flexible, eso es una ventaja enorme a favor de Sergio Massa, que es un candidato más moderado, más bien de centro, que tiene, obviamente, apoyo del voto de Unidad Popular, el ex frente de todos, el ex frente para victoria, pero está tratando de seducir al radicalismo, recuerdo a ustedes el discurso del otro día, Tucumán, recitando el preámbulo de la Constitución, como hacía el expresidente Alfonsín en su campaña 3, está tratando de seducir a otros electores, de alguna manera desperiodizándose, dice, este no es mi gobierno, yo no soy kirchnerista, está tratando de diferenciarse incluso en cuestiones de política exterior, como es el caso del conflicto en Medio Oriente, fue a la cena de la DAIA, bueno, retuiteó un tuit del senador Jetlin, donde hacía... Criticaba a Café. Y también a él todo eso pone de manifiesto la voluntad de Massa por diferenciarse del kirchnerismo duro. Sergio, ¿cómo te imaginas el día después? Supongamos, en el caso de que Sergio Massa sea el presidente, él está hablando de la unidad nacional, ¿no?, como una fortaleza política y despegándose un poco del kirchnerismo duro. Por otro lado, mi ley tendría, digamos, como apuntalamiento, parte, juntos por el cambio, pero a su vez tenés otro dato, que son los 10 gobernadores nuevos, electos, tanto el PRO como radicales, que quieren conformar también un frente de opinión y una agenda política, mientras tanto un congreso bastante fragmentado. ¿Cómo te ves el escenario político futuro? Muy complejo independientemente de quién gane. La Argentina, como vos bien marcás, cada vez más plural, uno lo puede llamar fragmentado, bueno, expresa lo que es la sociedad, ¿no? La Argentina no quiere hegemonía, quiere gobiernos que se crean dueños de todo. Acá estamos ante un sistema que claramente requiere negociación, requiere acuerdos. Al mismo tiempo, la idea de acuerdo, de negociación, no es muy bien vista por un núcleo importante de la sociedad que cree que no hay que acordar, que hay que confrontar. Así que acá hay conflictos muy importantes que hay que ver cómo se resuelve. Como marcás muy bien, si gana Massa, bueno, tendría más apoyo parlamentario, porque el volumen, la dimensión de su bloque, más acuerdos que puedan lograr, eso no debería ser un problema, para mi ley sería muchísimo más difícil. No solamente por su experiencia, sino básicamente porque el Congreso, bueno, él tendría apenas 40 diputados, 8, 9 senadores, veremos, más algunos que puedan sumarse del PRO, de la facción más radicalizada. El PRO no llega ni siquiera a tener, digamos, 20% de la Cámara de Diputados, sería un gobierno mucho más débil, esto lo obligaría a él a buscar más acuerdos. Claro, eso se contradice con la dinámica que plantea Milay, de cambios más radicalizados, más profundos, un discurso anticazón, que supone que tiene la capacidad, el poder para hacerlo. Pero, recorremos, en Argentina no se puede gobernar de manera plebiscitaria, él le había sugerido eso, pero en la práctica esto institucionalmente no es posible, con lo cual estamos ante un enigma, ¿verdad? La realidad, sobre todo económica, es realmente compleja, como todos sabemos, hay una cantidad de precios que están artificialmente contenidos, esto a la corta o a la larga, habrá que sincerarlo, con lo cual vamos a una situación compleja, de acá al 10 de diciembre, y ciertamente durante todo el verano. Sergio, antes de despedirte, agradeciéndote, por supuesto. Esta semana se habló mucho, y bueno, se mostraron algunos telegramas, se ha querido instalar ciertamente, bueno, este pánico respecto del sistema electoral, ¿no? Si hay posibilidad de toquetear los números, si hay realmente posibilidad de que alguno de los candidatos pueda afectar para un lado o para el otro el resultado de las elecciones, de hecho hoy se convocó una marcha de los libertarios para pedir por eso. ¿Vos ves el sistema electoral sólido, confiable en la Argentina? El sistema electoral argentino es totalmente sólido, es mejorable, por supuesto, la lista sábana es una vergüenza, deberíamos votar con boleta única, el financiamiento de la política debe repararse, hay muchos elementos que tienen que reparar, pero el hecho de que ninguna de las fuerzas que compitieron, incluyendo la libertad, avanza. haya hecho ninguna presentación en la justicia, pone manifiesto que todas las sospechas que hay son simplemente eso, a mí me parece bien que la sociedad desconfíe, que fiscalice, que se involucre, pero no hay que desconfiar de los números, no hubo fraude, no tenemos hoy ningún motivo para pensar que efectivamente, y hay veedores internacionales que así lo ratifican, en la Argentina tenemos un problema serio de fraude, hay irregularidades como hay en todas las elecciones, pero el problema de los telegramas eso ya se explicó, hay diferencias entre las planillas, pero luego lo que importa acá es el voto que hace la justicia, ¿verdad? Claro. No es que se hace la noche de elección, sino el definitivo, no el provisorio, y ahí no hubo dudas, por eso todos los partidos firmaron ese aspecto, ese recortivo, no hay que dudar del sistema, hay que mejorarlo, indudablemente tiene que ser más ágil, pero no dudemos, porque una de las pocas instituciones que tenemos en Argentina que funciona bien, es el sistema electoral que está en manos de la justicia, recordemos, no del sistema ejecutivo. Claro, claro, claro. Sergio, qué gusto, muchas gracias por atendernos en esta noche de domingo. Fuerte abrazo. Tus órdenes, hasta pronto. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio, ver este, en un lujo, la verdad que tenerlo analizando un poquito la política con nosotros.